Estados Unidos afirmó tener serias preocupaciones con las misiones médicas que el régimen cubano envía al extranjero en su más reciente informe sobre tráfico humano y está referido a Cuba. Rolando Nápoles nos tiene más información. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Se trata del más reciente informe sobre tráfico humano del Departamento de Estado referido específicamente al tema cubano. Un informe que a juicio de líderes del exilio cubano aquí en Miami se trata sin dudas de un duro mensaje en este tema al régimen catrista. Estados Unidos afirmó tener serias preocupaciones con las prácticas de reclutamiento y retención de médicos y trabajadores que Cuba envía al extranjero porque exacerban su vulnerabilidad a convertirse en mano de obra esclava. Así lo reporta el nuevo informe de tráfico humano sobre la isla del Departamento de Estado que a juicio de líderes del exilio en Miami endurece el mensaje de la administración Biden al régimen catrista sobre la explotación y el tráfico humano en sus misiones en el extranjero. Es un informe bastante fuerte sobre todo para esta administración y tal vez se señala un cambio en enfoque y todo por parte de la administración porque viene el día después de que oficiales del Departamento de Estado tuvieran acá esa conferencia que hicieron en la ermita de la caridad sobre las presas políticas cubanas. El Departamento de Estado dijo que Cuba usa la coerción para que médicos y trabajadores participen en esas misiones y que el Ministerio del Interior marca como desertores a quienes tras finalizarlas no regresan al país. Por ello, entre las recomendaciones al régimen en este informe sobre tráfico humano están eliminar los protocolos del Minim que castigan y etiquetan como desertores a médicos y trabajadores cubanos que terminaron sus empleos en otros países, que revise la ley de inmigración que etiqueta y castiga como indeseables a quienes no vuelven a Cuba tras abandonar esas misiones foráneas, que deje de prohibir la vuelta a la isla de trabajadores etiquetados como desertores o indeseables y que permita que quienes terminen sus misiones regresen al país sin castigos ni represalias. Y una de las cosas interesantes es que va más allá de lo normal, de simplemente resaltar el problema, sino especifica que el gobierno castrista no puede ni debe seguir dejando de pagarle a los cubanos, a los médicos cubanos, que tiene que darle libre acceso cuando estén en los otros países y le dice a los otros países, casi que más importante aún, que tienen que asegurarse en que los pagos a los médicos cubanos vayan a cuentas bancarias que esos médicos cubanos controlan. Las recomendaciones del Departamento de Estado de Cuba, que por otro lado también hace a países que reciban las misiones médicas en la isla, pide que La Habana permita a los trabajadores cubanos revisen los contratos de trabajo propuestos con un tiempo razonable para considerar estos acuerdos. Que les pague a estos médicos y trabajadores de la isla en esas misiones de manera justa y similar a sus homólogos extranjeros en esos países. Y que les permita además que sean amigos de la población local y se muevan libremente, sin supervisión, en las naciones a donde el régimen los envía a laborar. El exilio cubano y nuestros representantes en el Congreso siempre han estado abogando por acabar con la esclavitud de médicos que practica la dictadura castrista. Lo importante ahora es que se le está sumando a esta administración que por tantos años, los primeros tres años, ha sido bastante pro-castrista, incluso promoviendo esta cuestión de los MIPIMES y que ahora últimamente estamos viendo un cambio en actitud en estas últimas semanas, digamos. El nuevo informe sobre tráfico humano referido a Cuba al Departamento de Estado también se hace público en momentos en que el Congreso norteamericano aprobó la ley de la subcomisión para el año fiscal 2024, que entre sus puntos referidos a la isla, niega la entrada de visas a Estados Unidos a cualquier funcionario gubernamental y organizaciones internacionales vinculados a la explotación de médicos cubanos en esas misiones esclavas de la dictadura. Esto es esclavitud, eso es ser esclavos. Son los esclavos del régimen cubano. Y todas las naciones que están involucradas con ayudar al régimen, utilizar sus esclavos, están involucradas en la esclavitud. Así que por eso necesita más sanciones contra esos países y también organizaciones que están involucradas en esta esclavitud. Y por cierto, también sus recomendaciones al régimen de la isla. El Departamento de Estado también le pide que termine la separación familiar de esos cubanos que abandonan las misiones en el extranjero y que le permita a esos profesionales de la salud y trabajadores cubanos que tengan el total control de sus pasaportes y sus certificados profesionales. Rolando Nápoles, América Noticias.